Tú te lo juro, pagarás por mi amor, te esperaré, bandido, tu corazón. Familia, y mire que un día como hoy se celebra un día muy importante, un día como hoy se celebra el día del joyero y relojero, así que nosotros le preparamos una nota muy bonita para conmemorar a todas esas personas que son muy importantes y que hacen una ardua labor, así que vamos a verlo. La joyería Josué comenzó como un sueño de un pequeño niño que quería dedicarse a realizar su propia joyería. Un día un amigo le brindó la mano y le enseñó cómo hacerlo. Desde ese día Josué supo que su futuro se encontraba en la joyería. Recuerdo que cuando era niño yo soñaba, literalmente soñaba con ser orfebre. Pasa el tiempo y de repente me encuentro con un amigo que él era orfebre y entonces yo vi que lo que él hacía. Entonces desde ese tiempo, como que decimos, me enamoré del oficio. Yo empecé desde muy pequeño y pues gracias a Dios me encontré con un amigo que él me dio la oportunidad de aprender y su nombre es Samuel Ochoa. Y como les contaba, yo realmente comencé en la joyería, pero las dificultades económicas se volvieron difíciles. Entonces yo tuve que entrar a una fábrica, ¿verdad? Y con un único objetivo, ¿verdad? Solamente comprar mis herramientas para poder trabajar. Seguí conociendo a otros colegas e involucrándome cada día más en este rubro de la orfebrería, que es un rubro que la gente poco conoce. Y hasta el día de hoy, pues, contamos con una capacidad premium, por decirlo así. Podemos fabricarle lo que el cliente pida. Fui casi ambicioso, fui visionario. Este negocio pareciera pequeño, pero representa a mi familia, representa a mi esposa, a mis hijos, el estudio de ellos. Mi papá me apoyó, mi papá se llama Antonio Lobo, va. Él es zapatero y con mucha honra, pues, logramos comprar una herramienta muy importante, va. Él fue el que me la dio, la primera herramienta más, la más cara, él me la regaló. Y fue una bendición, la verdad, sí. Fui así que hace mucho tiempo, cuando yo empecé aquí, es un andangota muy importante para mí. Vino un cliente y como aquí es un lugar modesto, sencillo, vino un cliente y me preguntó si yo podía reparar una pieza. Y yo le dije, sí, sí puedo repararla. Y me vuelve a preguntar, ¿pero usted puede de verdad repararme la pieza? Sí, le digo, sin ningún problema yo la puedo reparar. Entonces esa persona quedó asombrada y dijo, ¿cómo es posible que lo hayan hecho aquí y lo haya comprado ella allá? Y cuando ya le conté esa historia, entonces, no, sin ningún problema, me la dejó reparando, yo le reparé, le cobré y el cliente se fue satisfecho. Eso fue una anécdota muy importante porque ese cliente obviamente se volvió un cliente frecuente, va. Que traía piezas sin ningún problema, sin ningún temor, porque sabía que nosotros podíamos hacerlo. Para la creación de las cadenas, utilizan varias aliaciones de oro con plata, cobre y zinc. Al mismo tiempo, se alza la resistencia y la durabilidad del producto. Con el cambio de los ratios, el metal añadido a la elección recibe un color cierto y sello de constante de la joya. Como resultado de la fusión de los metales, reciben una palanquilla preciosa, la farra dorada. Tejer de la cadena se hace mediante los maquinados para operaciones especiales, cada uno de los cuales crea un tipo particular de tejido. El alambre dorado lo dejan pasar por un dispositivo mecánico, el que trenza de sus fragmentos un dibujo hermoso, conectándose entre sí. Una vez terminado el trenzado, el artículo lo cubre con un polvo especial de oro. La cadena se coloca en un horno calentado hasta 900 grados, donde la soldadura se funde, y hace que cada elemento sea monolítico. El último paso en la creación de la cadena dorada es la limpieza de la joya. Es una solución química que contiene rodeo. Él da un brillo adicional y el oro no tiene manifestaciones alérgicas. Bueno, nosotros estamos aquí para servirle la Plaza Los Dolores, local 218. ¿Verdad? Aquí nosotros le podemos atender en todo lo que es el área de joyería, en el área de relojería, y también tenemos el área del servicio del duplicado de llaves. Así que cualquier trabajo nosotros podemos hacerlo. Como un dato muy importante, si usted tiene lentes, sus lentes se rompieron. La mayoría de las personas no saben que un lente se puede reparar. ¿Verdad? Corren a una óptica a que fabriquen una pieza nueva, pero nosotros tenemos solución. Lo podemos reparar a un módico costo y aquí estaríamos para servirle. Joyería Josué está ubicada en Plaza Los Dolores, local 218. Podrán encontrarlos en un horario de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Joyería Josué te espera.